Conozco a muchos pero obviamente no tengo muchos amigos Sin ti contigo pero yo sigo, uno no mente y no ligo No me acuerdo de su nombre, a ti te rechazo, a mí me escribió Mientras subo, cierro los ojos, nunca confiaré en vosotras Me perdí y también me buscó, oh, oh Búscame, ya lo sé, no me encuentras, ya lo sé Búscame, búscame, fuck, búscame, shit, gay Todos los haters me están buscando pero no me encuentran Inténtalo, compárame pero no miran a mi cuenta Bueno estoy tirando baby y es que no se dieron cuenta Con los ojos vendados me llaman el money maker Solo Dios sabe cómo lo he hecho, por eso me callo Solo gasto dinero pa' mi amigo, soy tacaño Ellos me buscan, no me ven, tanto crecí baby every day Putas me quieren beber, la sangre, la sangre Búscame, ya lo sé, no me encuentras, ya lo sé Buscó lo mismo, buscó lo mismo, buscó lo mismo, buscó lo mismo, buscó mi persona shut, gay Gracias por ver el video.